¿Qué es la atención al público? Y nuevamente nos volvimos a reunir en las asambleas y no se llega a ningún acuerdo, ¿sí? Tengamos en cuenta, como digo yo, y recalco que en las paritarias no solamente se trata de lo que es un aumento de sueldo, sino las condiciones de trabajo y los derechos adquiridos hasta el momento, ¿no? Así que, bueno, aparte de solicitar un aumento teniendo en cuenta el índice inflacionario en el que estamos y la rentabilidad que tienen los bancos hoy en día, estamos reclamando de acorde a esos índices, ¿no? ¿No? 60%, sí, sí, sí. Teniendo el índice inflacionario y la rentabilidad que tienen los bancos hoy en día, el 60% es lo que estaríamos reclamando. 133.000 y 36.000 pesos, un inicial, sí, sí. Y la medida de fuerza por hoy, sí, vemos hoy, hoy se juntan nuevamente las cámaras empresariales con el gremio para ver si llegara a algún acuerdo. En caso de no llegar a algún acuerdo, se intensificarán las medidas de fuerza con paros y movilizaciones. Nosotros acá a nivel local la movilización no la hacemos, pero a nivel nacional sale a movilizar hoy, sí. Sí, vamos hoy, esperamos a ver qué sale de lo de hoy y a ver cuáles son las medidas a tomar de acá en adelante. ¡Gracias!